Hola Leo, hoy es martes 20 de agosto de 2019 y sonríe porque hoy tienes un aspecto estupendo en los astros. La fortuna empieza a sonreírte y puedes recibir incluso un dinero extra, pero no lo arriesgues impulsivamente en negocios ni compras intempestivas sin haberlos analizado previamente, pues en esta etapa astral que estás viviendo y debido a la influencia cósmica que están surgiendo pueden suceder algunos contratiempos o contraindicaciones dentro de tu realidad sentimental. Otro aviso, hay una posición de Venus que debes controlar la lengua porque la puedes tener un poquitín suelta y podrías decir algo que fuese comprometedor. Mejor callar antes que cometer una imprudencia. Vamos ahora a continuación con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. La posición entre Neptuno y Júpiter influye sobre tu vista de una forma muy directa. No dejes pasar estos días sin revisarte bien los ojos y así evitarás complicaciones futuras y dolores de cabeza. Este periodo astrológico es ideal para las evaluaciones de índole oftalmológica y graduación de lentes, así que si ya te toca alguna revisión puedes aprovechar en estos días. Para el trabajo estás en el umbral de una etapa súper productiva y recibirás una gran sorpresa asociada con un trabajo muy prometedor, el cual se convertirá en realidad y cambiará tu vida por completo. En cuanto a la economía, hay una posición con el planeta Venus en este martes que tiende a crearte un poquito de ansiedad. No te impacientes pues el dinero que esperas llegará muy pronto, pero en el momento en el que debe llegar las cosas si se precipitan al final no salen bien. En cuanto al tema del amor estás en la etapa de las soluciones y las reconciliaciones y además lograrás una perfecta solución a lo que tengas entre manos. Lo que ahora parezca algo confuso o totalmente desorganizado empieza a clarificarse y entiendes mejor las motivaciones ajenas. Con el ritmo que hay hoy entre la luna y tu vida amorosa se llena de fuerza y dinámica, se expande y envuelve con una onda súper tierna, o sea con una ternura genial y si tienes pareja lo vais a disfrutar un montón. Si estás soltero o soltera durante esta etapa astrológica podrías confundir sentimientos y pensar que hay amor donde solamente es amistad, así que reflexiona antes de tomar una importante decisión. En el ámbito energético hoy tu energía es moderada, tranquila, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los impulsos que te estimularán para pasar a la acción. En negativo lo que tienes que evitar es creer todo lo que te dicen sin revisar las fuentes de donde proceden los rumores. Y cuidado con terminar una relación por estar atendiendo a chismes, a cuestiones que... pero no solo una relación de amor sino una relación de amistad y demás por estar ocupándote de cosas que ni van ni vienen y a la otra persona la puede decepcionar. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día excelente, muy tierno, equilibrado, balanceado, con una actitud muy fresca, muy positiva, así que digamos que lo que estudies pues va a ser bien razonado, sin ningún tipo de exceso de energía ni de agobio, sino que vas a estar bien, vas a sentirte bien como estudiante. Y por último vamos con las compatibilidades para ti en el día de hoy. Hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Virgo tienes una conexión mental increíble, como si fuerais un igual. Segundo lugar con personas del signo de Libra hay paciencia, armonía y serenidad. Y en tercer lugar con personas del signo de Tauro hay estructura y orden en todo. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente dialeo. Hasta mañana.